Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Finalmente tengo aquí el nuevo iPad Es el más grande, yo ni recuerdo bien cuál es Pero me acaba de llegar, estaba grabando un video para el canal de vlog Y ahí mismo me llegó, si usted quiere ver el video y mi reacción Véalo en la descripción, soy súper contento Y también yo lo limpie, es más, vamos a poner una parte de eso Para que vean cuando yo limpie la caja Porque esta situación está muy difícil Este es un payito con cloro Se le pasa a todas partes de la caja Porque el coronavirus Ahí están señores, puse eso para que ustedes vean Que aquí se está tomando todas las medidas Aunque usted me ve sin guantes y sin cubrebocas Estamos tomando todas las medidas Vamos a hacer el unboxing Vamos a respirar, vamos a olvidarnos de lo que está pasando en el mundo Vamos a quedarnos aquí entre usted y yo Un contacto, borra todo Víctor y concéntrate en el unboxing y disfrútalo El nuevo, oh my god, a mí me encanta como Apple empaca esto Mira, yo lo abrí, vieron que fácil fue Y mira, yo le hago así y mira como el iPad sale automáticamente Como que sale un poco para yo poderlo agarrar y terminarlo de sacar Pero es súper fácil, mira Súper suave, eso me gusta de Apple Y se ve que el iPad viene súper, súper protegido Vamos a poner esto aquí Señores, no se olviden de participar por el iPhone Marciano, tú que estás editando el video Recuerda de poner el código El código secreto, ok Para ganarse el iPhone 11 Pro Max de 256 Ok, vamos a... Mira esto, qué fácil es Eso me gusta, señores Es todo un placer abrir esto Este es el de 12.9 pulgadas Wow, señores, miren qué bonito se ve esto Qué bella se ve la caja Y qué raro que no pusieron la parte trasera Pero mira, wow En verdad es que abrir un iPad, señores Es toda una experiencia Miren eso Ustedes están viendo esto Wow, qué fino se siente Oh, y mira la cámara atrás La cámara del iPhone 11, se parece Vamos a hablar de las especificaciones ahora Vamos a poner esta belleza No sé ni de qué lado ponerla Wow Qué belleza se siente todo diseñado Por Apple en California Aquí está Lo mismo que viene en el iPhone 11 Pro Max Que es el cargador USB tipo C Verdad, con salida USB tipo C Y el cable USB tipo C también No tenemos más nada en la caja Los productos vienen en caja Es para proteger el dispositivo Pero Apple lo envía con otra caja Para proteger esta caja también O sea, es como que triple protección Que tiene el dispositivo Por eso me gusta Como Apple lo empaca Por aquí podemos ver que es el iPad Pro 12.9 pulgadas Cuarta generación De 128 GB Acabadito de salir, señores Acabadito de salir Tú lo pones en la mesa Y al ser tan grande No se mueve por la cámara Como que no tiene ese desequilibrio Está bien equilibrado Escuchen Escuchen bien, por favor Miren qué pantalla más hermosa Por los laterales Cuatro bocinas Speaker estéreo De cada lado USB tipo C Ya saben El diseño se ve muy similar Al anterior En lo que cambia Es en gran medida Lo que es la cámara Ahora tiene una cámara Gran angular Apple le ha puesto Gran angular a todo Vamos a encenderlo ¿Qué video es el que está atrás? A ver quién Quién reconoce ¿Qué video es el que están viendo En la parte trasera? A ver Oh, no me diga que vino sin carga A mí me hubiese gustado Que ya esta versión La pongan como el iPhone Que no se marca En la parte de atrás El mismo material del iPhone Me hubiese gustado ver En la parte trasera En la parte delantera Ven cómo se marcan los dedos Y ahí está iniciando Voy a jugar Call of Duty En esta máquina Para ver cómo se siente En inglés Seleccione el país Tengo otro iPhone aquí Míralo aquí Set up a new iPad Aquí está Poner la clave Listo Vino con 98% de batería No sé por qué No quería encender Pero tiene 98% de batería Bueno, yo voy a hacer el setup Y vengo con las especificaciones Y cosas interesantes Que quiero hacer En el dispositivo Vamos a pasar rápidamente Con lo que son Las especificaciones Del dispositivo Y como pueden ver En lo que es el diseño No vamos a tener Una gran diferencia Con la versión anterior Sigue siendo la misma pantalla 12.9 pulgadas Como les expliqué La misma resolución Y todas las ventajas Que venían En la tercera generación Lo que sí vamos a notar De lejos Es la parte trasera Que ahora tiene Dos cámaras Y un sensor LiDAR Que vamos a hablar De eso Más adelante Ya después de eso El diseño Es idéntico La forma del iPad Realmente no cambia Sigue siendo un iPad Pro Se siente en verdad Muy bien Como la tercera versión Pero vamos a hablar De lo que son Los internos Que aquí siempre Tenemos una diferencia Y es que En este nuevo iPad Tenemos el procesador A12Z Nótese El anterior Tenía el A12X Es curioso Que Apple no lo nombró O no le puso El A13 Que es el que tenemos En el iPhone 11 Pro Pero eso ya veremos Por qué lo hicieron Supuestamente Este es igual de rápido Lo único que mejora Es en el procesador gráfico Viene con un aumento En el procesador gráfico Más potente O sea El GPU Del dispositivo Realmente Yo he estado probando Varios juegos Y no No he notado La diferencia Creo que este dispositivo No es Al ser un iPad De 12 pulgadas Tal vez en el menor Me guste más La experiencia jugando Pero aquí Como es un iPad Como es tan grande Se siente Incómodo jugar Ahora no quiero ver Yo con un control remoto Ya ahí Todo cambia Algo que sí cambia De manera interna Es el micrófono Y ahora voy a hacer Un pequeño cambio Para que ustedes noten La diferencia Grabando Con el Grabador profesional Que yo uso A el micrófono Del iPad Ok mi gente Aquí estoy grabando Con lo que es El micrófono Del iPad Para que ustedes puedan notar La diferencia Según Apple Le llama Micrófono Con estudio Quality Mic O sea un micrófono Con calidad De estudio Por eso era que era Muy importante Para mi probarlo Ahora continuemos Con el audio Normal Porque no sé Como esto está Grabando El audio Realmente Como pudieron apreciar Lo han mejorado Bastante Y eso es algo Que me gusta En el módulo De la cámara Es lo que tenemos El gran cambio En el diseño Que ahora son Dos cámaras Tiene una cámara De 12 megapíxeles Con el wide angle Es el ángulo normal Y el ultra wide angle Si se lo agregaron Con 10 megapíxeles Las fotos que están viendo Fueron tomadas Obviamente con el iPad Y aquí no tengo Que decirles Cuál es la foto Normal Y cuál es la foto En gran angular Lo que sí Recordarles Que la foto Normal Es de 12 megapíxeles Y la de gran angular Es de 10 megapíxeles Pero yo soy Loco Loco Fanático De la foto Gran angular Ese cambio Si me gustó En las iPad El tercer sensor Es un Tough 3D Lidar Scanner Esto es para medir La profundidad Por eso que Me parece tan curioso De que no Tiene Retratos En la parte trasera Como pueden ver Este Parece un lente Como que hay ahí Ahí Lo que hay Es en verdad El sensor Apple le deja un sensor ¿En qué va a mejorar esto? No es realmente Para la fotografía Sino es para la realidad Aumentada De que cuando Estemos usándolo Ustedes saben que Si usted tiene un iPhone Ahora mismo Ustedes prueba Usar realidad aumentada Le va a decir Que mueva el teléfono Para que coja la luz Y para que analice El área Gracias a este nuevo sensor No vamos a necesitar Hacer eso Es más preciso Como que mejora La realidad aumentada Vamos a ver un poco La diferencia Miren aquí Lo estoy haciendo Con el iPhone Y con el iPhone Me dice Que mueva el teléfono Para analizar el área Desde que entro Con el iPad No me pide Ni eso Al instante Esto Es un cambio Significante Pero para las personas Que usan Que usan realmente Esta opción Lo curioso aquí Es que Apple A pesar de que tiene Un sensor En la parte trasera Extra No agrega La foto Retrato En la parte trasera No entiendo Porque Apple Le agrega El ultra El ultra El ultra Un retrato Pero no le agrega Un retrato O sea Ni el modo Esta no es Ni como estaba En el iPhone XR No es que No existe Cuando lo cambias Al modo retrato Lo que te va a dar Es para hacerlo Con la cámara frontal Que todos sabemos Que no es La misma La cámara frontal Ya que estamos Hablando de ella Es una cámara De 7 megapíxeles Con una apertura De 2,2 Y graba videos En 1080 A 30 FPS Y la cámara Trasera Esta si graba videos En 4K Hasta 60 FPS Un poquito Del video 4K 60 Un poco Están moviendo Muchos señores Pero Ahí ustedes Pueden ver 4K 60 En un iPad En verdad La experiencia Grabando En este pantallón Es cool No le voy a mentir Pero en el video Es 4K 60 Como podemos encontrar En muchos Otros Teléfonos iPads Ok Pero es cool No podemos negarlo Que es cool Verlo Y No se puede poner Gran angular Mientras se está grabando Bueno Vamos a ver La cuestión de la batería Ustedes saben Ahí no hay una diferencia La batería te va a dar Para el día completo Cuenta con Face ID Que me gusta Porque se puede desbloquear De cualquier forma Se va a desbloquear De manera horizontal O vertical Viene con iPad OS Obviamente 13.4 Que es la versión Más reciente Y soporta La unión Del trackpad O sea Puedes conectarle Un trackpad Va a venir También Un keyboard Con trackpad Junto Pero eso va a estar Disponible Ya en mayo Vamos con las conclusiones Bueno señores Esas fueron las especificaciones Ahora Con mis conclusiones Y honestamente Honestamente Yo siento Que este es el El mejor momento Para comprar el iPad Pro La versión La tercera generación Si usted quiere un iPad Primero vea la tercera generación Porque es que No me malinterpreten Este es el mejor iPad Que existe Si a usted no le importa El precio Si usted quiere tener Lo más reciente de Apple Váyase por su iPad No hay problema Pero Los cambios que trae Las novedades Que encontramos En este dispositivo En comparación A la tercera versión No es tanto El nuevo procesador Es muchísimo más rápido Mejor Pero es algo Que usted todavía No va a sentir Yo principalmente En los juegos No veo la diferencia Ni comparándolo Con mi Galaxy Note 10 Porque Necesita el juego Actualizarse Tal vez el juego Lo que yo juego O sea yo soy fanático De Call of Duty Juego de vez en cuando Fortnite Juego Pod G Y esos juegos Como que no le exigen Le exigen Al dispositivo Pero no tanto Así como que yo note Una diferencia Tal vez sea Porque el iPad Acabo de salir Y no lo han actualizado Pero es lo mismo Con el iPad De la tercera generación Es lo mismo A este Son tan potentes Que todavía no hay aplicaciones Que puedan sacar Ventaja De tanto poder Vuelvo y repito Es el mejor iPad Que hay afuera El más nuevo Lo mejor Guau 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 Pero No Yo personalmente No me lo compraría La cámara Muy bien La integración De la cámara Gran angular Pero eso es algo Que ya lo podemos ver En todos los teléfonos Así que No le voy a decir Que es una razón Para adquirir Este iPad Porque no es Que es mejor Cámara Que el iPhone 11 Pro Ni que el iPhone 11 Yo creo que es la misma Cámara Que el iPhone 11 Y el detalle De que no tiene Retrato En la parte trasera No sé Todos los iPhone Tienen retrato En la parte trasera Bien o mal Pero lo tienen Entonces Yo estoy seguro Que si usted quiere un iPad Porque ya usted tiene un iPhone Ok Lo estoy viendo Desde este punto de vista Si usted tiene un Android Y usted quiere el mejor iPad Tal vez Si O sea Si usted no tiene Gran angular Lo que quiero decir Es que las cosas nuevas Que trae La cámara La pantalla Que es 120 Hz Lo mejor que hay Pero el iPad De la versión anterior Tiene esa pantalla ya Si es por la cámara No es una buena razón Por la tecnología LIDAR Que hace Que la realidad aumentada Mejore En gran capacidad Es una mejora Significante O sea Tú no tienes que pararte Con el iPad A tratar de medir Es un avance Es muy bueno Pero eso ya depende de usted Si usted Piensa En el último mes Que tantas veces Yo he usado La realidad aumentada Y ya usted Toma una decisión Lo bueno de este Pero que va a estar En todos Es el El keyboard Que viene ahora Con el trackpad Pero eso realmente Va a estar disponible Yo espero Que Apple Lo tenga disponible En todos Es algo más De iOS 13.4 Hablarle del precio Este cuesta 999 El más pequeño Hay otra versión De 10 11 pulgadas Cuesta 799 Tal vez El de 11 pulgadas Es mejor En cuestiones De juego Porque en juego Yo siento Como que la pantalla No sé Es muy grande Yo soy muy lento Me prefiero una pantalla Pequeña Para jugar Yo paso Son unos tigres Apple sabe mucho Porque le ponen esto Diana me estuvo Haciendo ojitos Como que quisiera Un nuevo iPad Yo le podría regalar La versión 3 Que está más económica Pero se va a dar cuenta Por la diferencia De la cámara Yo siento que Apple Sabe mucho Y le pone esa diferencia Le pone esta cámara Así que parezca Más un iPhone 11 Pro Para que la gente Se dé cuenta Que es el nuevo Porque después de ahí No hay otra diferencia Vamos a probar el micrófono Porque yo lo grabé así Vamos a grabarlo así Miren aquí Lo voy a acercar Hello, hello Dígame Que tal se escucha A diferencia Del micrófono Profesional Que tengo aquí Vamos a ver Si hay una gran mejora Esto ha sido todo Por este video Mi gente Si os gustó Como siempre Una manito arriba Marciano Tech Cierra sección